¿Qué tal? Buenas tardes. El temporal que arrastró al Blue Star empieza a remitir, aunque en la costa gallega se mantiene la alerta amarilla. En cuanto a la política, Pedro Sánchez tiene el apoyo de las bases socialistas para su preacuerdo de gobierno con Unidas Podemos tras la consulta que ha llevado a cabo el PSOE. Mañana será, Esquerra. Bueno, imagino que lo tienen ya apuntado a las 4 en cuanto acabe el telediario Melanie, la final de Eurovision Junior. Pero también esta tarde otra cita a Copa Davis, ¿no, Marcos? Efectivamente, buenas tardes, Luis. Y ya estamos en deportes todos preparados para disfrutar. El Blue Star, con bandera de Malta, venía de Bilbao y su destino era el puerto de Acoruña, donde tenía previsto cargar combustible, pero un fallo en las máquinas afectó a su capacidad de maniobra. Y por eso, la noche del viernes, el temporal causado por la borrasca Cecilia lo arrastró hacia una zona rocosa de la Ría de Ares, donde precisamente allí sigue encallado. Tras dos intentos fallidos, finalmente salvamento marítimo, como decíamos. Pues así las cosas. Vamos a ver cuál es la previsión para la costa gallega. Martín Barrairo, ¿puede dificultar las tareas de rescate? Pues sí, lo va a hacer porque va a empeorar el tiempo. En las próximas horas va a aumentar el viento y el oleaje. Hemos tenido una pequeña tregua y ya está. Pues ha ganado el sí al preacuerdo de gobierno por una amplia mayoría. Lo han respaldado el 92% de la militancia. La participación ha sido superior al 60%, más alta que la consulta de 2016, cuando se preguntó por el pacto con Ciudadanos. Y mientras continúa la consulta en Podemos. Y todavía hay otra consulta pendiente de la que depende la eventual investidura de Pedro Sánchez, la que celebra mañana Esquerra Republicana. Sus 13 votos son cruciales, pero insisten en que Sánchez solo los tendrá si acepta sentarse con Torra a hablar sobre Cataluña. Esa mesa de diálogo entre gobiernos sigue centrando hoy el debate político. Los diputados del MAS, el partido del expresidente Evo Morales, también han votado a favor de ese decreto que excluye a Morales como candidato. El último trámite legal es la firma de la presidenta interina. Y en Bogotá está nuestra enviada especial Beatriz Villaño. Beatriz, ya se ha producido. Y Hong Kong celebra hoy elecciones locales, unos comicios con poca relevancia política que, sin embargo, pueden servir para medir el apoyo al movimiento pro-democrático que ha convocado las protestas de los últimos meses. Hoy se celebran en toda España decenas de actos para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tendrá lugar mañana. Acaban de ver imágenes de uno de esos actos. En lo que llevamos de año, 51 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en nuestro país. Y desde que existen registros, son ya 1.027 las mujeres asesinadas. Más del 70% de las mujeres tenían hijos. Y además, las víctimas de violencia de género con hijos tardan más en denunciar a sus agresores y, por tanto, según el Observatorio para la Violencia de Género, corren más riesgo. Gracias, Clara. Pueblos enteros bajo las aguas, patrimonio perdido, trasladado piedra a piedra y un sentimiento de profunda nostalgia en sus habitantes. Ha sido el precio de los más de 1.200 embalses que hay en nuestro país, hoy en el Te Acuerdas, la historia bajo el pantano. Gracias, Rocío. Y con el frío, los platos de cuchara recuperan protagonismo. Una tendencia que cuenta con grandes referentes culinarios premiados por su trabajo tras los fogones. Aparte de ser deliciosa, esta apuesta gastronómica también es saludable. Gracias. Gracias. Gracias.